Si la ciudad cambia todo el rato de piel, me canso Si la ciudad cambia todo el rato de piel, me canso Y aunque me cueste llegar arriba, me voy Si la ciudad cambia todo el rato de piel, me canso Si la ciudad cambia todo el rato de piel, me canso Y aunque me cueste llegar arriba, desde acá yo me siento mejor Y aunque me cueste llegar arriba, creo que acá estaremos bien Si la ciudad cambia todo el rato de piel, me canso Si la ciudad cambia todo el rato de piel, me canso Y aunque me cueste llegar arriba, desde acá yo me siento mejor Y aunque me cueste llegar arriba, creo que acá estaremos bien Por si acaso estamos juntos hasta el final Por si acaso ese dolor de siempre vaya a pasarte Por detrás Gracias por ver el video